Hola, buen día para todos y todas, deseo que el día de hoy sea un día de profundo amor, precisamente porque quien nos acompaña el día de hoy es el amado Arcángel Chamuel y el amado Arcángel Chamuel nos dice que está aquí para ayudarnos a continuar sanando esas heridas del corazón, esos dolores profundos del alma que en ocasiones son la causa del bloqueo interno en ocasiones son la causa de esa melancolía interna entonces hoy vamos a hacer un recuerdo de todo aquello que reconocemos como un dolor del alma y que aun cuando pensamos en eso, tragamos como entero porque nos cuesta aceptar y no encontramos el aprendizaje sagrado que nos trajo esa experiencia el amado Arcángel Chamuel nos entrega hoy dicha y plenitud interior aprovechémosla para tratar de identificar el propósito sagrado de esas experiencias que aun nos duele un abrazo lleno de amor para todos y todas chao